¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente, bienvenidos a otro capítulo de Equipos Condicionados. La condición que tienen que cumplir los jugadores del día de hoy es que sean italianos. Y aquí está hecho el equipo, por cierto, ya que tengo la posibilidad de que el entrenador también cumpla con esa condición, pues he puesto a Maximiliano Allegri, que es italiano, y así, pues todos, todos son italianos, todo queda en casa en Italia. Y por cierto, este capítulo va dedicado especialmente a un seguidor fiel desde el principio, a uno de los que ya lleva mucho tiempo, a Tommy, Tommy80, amigo italiano, este va especialmente dedicado para ti, y ya puestos para los seguidores italianos. Y espero que os guste mucho el equipo que tengo, son todos los jugadores italianos que tengo, ahora los voy a presentar. Por cierto, mirad qué portero viene, Donnarumma, que es el quinto capítulo este que hacemos de Equipos Condicionados, y es el quinto capítulo en el que Donnarumma está, lo cumple todo Donnarumma. Más de metro noventa, barbudo italiano, más de nivel cincuenta, y lo otro ya no me acuerdo, no sé si he dicho todos. Y que sea italiano, creo que es lo que me falta, que es lo del día de hoy. Y nada, vamos a ver el equipo. En principio tengo la idea de dejar en el banquillo, tengo en total 13 jugadores italianos. Quiero dejar en el banquillo al Saragui y a Martins, porque tienen as en la manga, y así pues los saco en la segunda mitad por las bandas ahí un poquito, y a ver si conseguimos hacer daño o algo con ese extra que tienen. Y vamos con el equipo en principio titular, habrá que ver las flechas que nos salen ahora también, pero bueno, Donnarumma de portero, lateral izquierdo de Emerson, centrales Ogbona y Bonucci, el capitán, el capitán, espero que os guste el capitán que he elegido como italiano, gran italiano que es, por la derecha de Siglio, en el centro del campo de Rossi, y Locatelli, un joven talento en el enganche del Piero, una leyenda italiana del Piero, por la izquierda Martelli, por la derecha Florenzi, y arriba el único delantero que tengo, que es Zaza a nivel 1,72 de media, vamos a ver qué es lo que puede hacer Zaza, y por cierto, la camiseta que me he puesto, Roma, no por el equipo específicamente, más que nada es porque Roma es la capital de Italia, lógicamente todo va de Italia a Italia, así que Forza Italia, vamos a buscar al rival, y a ver qué podemos hacer con nuestros gladiadores italianos. Aquí tenemos el rival al que nos vamos a enfrentar, recuerdo que esto es desafío en línea de la semana, hay prórroga y penaltis, para que siempre haya un ganador, aunque sea a base de penaltis, alguien tiene que ganar, vamos a echar un vistazo rápido al rival que tenemos, JC96, vamos a ver qué tal es, qué estadísticas tiene, estas cositas que nos gusta mirar antes de los partidos, 48.1% de victorias, cerca del 50, es un buen número, no lleva muchos partidos, 77, 715 puntos de valoración, habrá que tener cuidadito con él, momento importante, a ver qué tal salen nuestros gladiadores, bueno, he visto, lo primero que se me ha visto, se me ha ido la mirada, es a lo rojo, de Rossi está destrozado el hombre, de Rossi está que, pero en fin, va a tener que jugar, no hay más, el resto de titulares, mira, pues están bien, por lo menos en amarillo, así que van a jugar en el banquillo, oh, qué dolor, esto no me había fijado, Martins está en rojo, va a tener que jugar luego también, en fin, Sarawai está verde, por lo menos, hace en la manga, ah, una cosita que no me he fijado del rival, es la calidad del equipo que tiene, vamos a mirarlo, mi equipo es de 1.800, ahora os lo enseño, 2.500, su plantilla actual, 2.500 y la mía es de 1.840, creo que hay una sutil diferencia, en fin, os voy a enseñar también, para que veáis qué estrategias avanzadas he puesto, he elegido poner tiki-taka, ya que Alegri es de posesión, pase corto, es presión en la frontal, así que he puesto presión alta, no tengo muchos cambios, bueno, tengo dos y uno está en rojo, pero en fin, presión alta, vamos a ir con todo, al ataque, al ataque total y defensivo, elegido a De Rossi, para que guarde un poquito más ahí la posición, para que no nos volvamos tampoco locos del todo, el equipo del rival creo que ya lo habréis visto, bueno, ahí está, Coleman Company, un tiki-alessandro, Kedira, Keita, Gundogan, ozil, y arriba la caset, y el bichaco, Cristiano Ronaldo, y un banquillo bastante potente, y bueno, vamos ya, al partidito, ya estamos ahí, en el coliseum, que se podría decir, en el coliseum romano, ¿no?, de los gladiadores, Davis Club, Melo Football Club, y venga, empecemos ya, Zaza, Zaza es un rematador, así que algún centrito habrá que poner, algún centrito ahí habrá que buscar también para Zaza, hace que no juego con Alegui, como 3 millones de años, lo pillé como al principio, así que bueno, espero que tampoco se me haga muy raro, vale, de momento, ahí estamos ahí, resguardaditos, vamos a defender, Del Piero tienes que poner la calidad en el equipo, vale, uy, qué mal, uy, qué mal, no veo por dónde salir, no hay muchas opciones, vamos con Del Piero, dale a Zaza, pero qué le pasa, Zaza, Zaza, espabila, Zaza, ¿estuviste ayer de fiesta o qué?, vamos a ver, no, la hemos liado ahí en la presión esta, a ver, Ogbona, ten cuidado, a ver, se la devuelve, vamos con él, cuidado con Ronaldo, vale, pero qué hacen, qué hacen, no me queráis sabotear, a ver, ese balón, se va a córner, ese balón, creo que vamos a sufrir mucho, hay diferencia de equipo y de Rossi, uno de los más importantes, hoy no le apetecía jugar, uy, Donnarumma, grande Donnarumma, vamos a echar en largo, venga, que tiene, ahí, eso, pero por favor, Zaza, Zaza, amigo mío, Zaza, vamos a llevarnos bien, eh, Zaza, no, vale, 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 bien, hemos defendido, bien, eso es, dale a Zaza, oh, Zaza es un tronco móvil, Zaza es un tronco móvil de los picapiedras, chaval, a ver, venga, no, dejéis chutar, saca eso, no, adiós, pero que llegue alguien a por ese balón, está complicado, a ver, saca eso, venga, Zaza, ponla ahí, es que no sé, no sé qué hacer con este equipo, vamos, eso es, ay, venga, falta mía, encima, falta mía, no puedo salir ni de mi campo y encima me pitan una falta que yo creo que era muy light, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy light, a ver qué podemos hacer, estamos encerrados, yo no entiendo nada, he puesto presionante, he puesto, no, la vamos a liar, si es que de aquí no salimos, a ver, y es que encima está el equipo metido en aquí, pues lo saca eso, hombre, Donnarumma, ha caído el primero, que era cuestión de tiempo, o sea, estamos aquí encerrados, esto va a ser horrible, va a ser muy difícil, pero como siempre vamos a luchar, que la última vez mis jovencitos, ah, esa era la condición que me había faltado decir antes de Donnarumma, sub-21, también lo cumplía Donnarumma, sub-21, mis jovencitos el otro día remontaron un 2-0 en un partido tremendo, a ver, ¿pero qué pase es este? ¿pero qué pase es este? Ay, Locatelli, ay, Locatelli, vamos, que el balón lo tenéis al lado, venga, vamos, eso es, ni un pase bien estamos dando, terrible esto, uff, menos mal que, a ver, vamos a intentar, no consigo salir de mi campo, no sé qué, uff, venga, vamos ahora, dale a la banda, dale a Zaza, imposible, no sé qué estoy haciendo, no sé si es por el entrenador, por Alegri, por lo malo que soy yo, pero esto es un sufrimiento tremendo, eh, minuto 28 y no hemos conseguido hacer nada, pero dale un pasecito más rápido, Bonucci, dale, por favor pero esto no se supone que es Tiki Taka, ¿y dónde está el Tiki Taka? ¿dónde está? ¡Vamos del piero! A ver, mira, doy un pase atrás y la regala, no, vamos, uff, ha ido fuera, a ver, por decir lo más positivo que puedo decir hasta este punto es que solo pierdo 1 a 0, 1 a 0 y yo que sé, igual en el primer disparo que hago meto gol, ¿sabes? esas cosas a veces ocurren y este es del piero, vamos, bien del piero, pero, pero, por favor, ¡no! Uy, casi Zaza se la lleva, con mucha suerte a ver, Bonucci, tú eres de los buenos, Bonucci vale vale coño, que es que solo tengo un delantero, estoy todo el rato, estoy acostumbrado últimamente a jugar con varios delanteros arriba y solo esta Zaza ahí en medio, claro venga, hombre, dale aquí eso es pero, por favor, que era un pase muy fácil, demasiado fácil, para que lo falles ocasión que van a tener uff, uff dale a Zaza a ver una ocasión, macho, solo quiero tener una antes de que acabe el primer tiempo vale vale no no sé, no sé qué hacer dale, ahí ponemos un centrito no, sí, no dale a Zaza fele a Zaza qué mala suerte, tío qué mala suerte con el rebote y con todo bueno, estoy jugando de asco, vamos mala suerte, en fin no sé no voy a poner tampoco excusas de malas suertes, pero qué mal estoy jugando qué desastre, qué desastre vamos a la segunda mitad bueno, en breve voy a echar el equipo para arriba y haré los dos cambios que tengo por ahí esos haces en la manga vamos, ese robo bueno, bueno he visto a Del Piero y he dicho voy a tirar una al menos para yo que sé que salga algo en la estadística por lo menos un disparo qué desastre contra Cristiano uff buena pero no noto la presión agresiva no, no la noto vamos Bonucci vamos Bonucci y se va afuera y córner para ellos uff qué terrible qué terrible ahí va Cristiano Cristiano tiene un peligro mortal bueno vete para aquí se va afuera se va afuera ese disparo uff va, va, va complicado el partido va complicado ya lo estáis viendo difícil también jugar así a ver a ver bastante complicado es esto para que encima yo lo complique más vamos bien no sé qué hace este falta faltita tenemos una falta una falta tenemos minuto 53 vamos a echar la falta venga a ver qué tal vamos del pieriño ah qué floja qué floja la falta confiamos en Del Piero para arreglar este partido a ver hay que hacer algo ya cambios cambios hay que hacer cambios uff vale, vale no vale gracias Donnarumma porque macho mis jugadores me están saboteando el vídeo me están saboteando vamos a hacer cambios los cambios son que entra el Sarawi al campo esos son los cambios se ha marchado Martella creo que era vamos vamos no el segundo el segundo amigos de Keita un día difícil hoy un día difícil ahí está peinada de Cristiano Ronaldo hacia atrás jugada de estrategia y gol de Keita vale vamos a concentrarnos un poquito pero por favor vamos a hacer un pase o algo pero ¿a dónde vas? ¿qué hacéis? joder vamos vamos gol de Zata vamos todavía se puede hay que pelear hay que pelear hasta el final voy a hacer un cambio una cosita vamos ¿qué haces tanto tiempo? a ver deja eso voy a hacer un pequeño cambio y vuelvo venga que hemos metido un golito que se puede poner emocionante esto eso es vámonos pero me cago en la leche me cago en venga eso es vamos con Zaza a ver es como que no es como que no veo el hueco como que no veo el hueco vamos vamos pero ¿a dónde vais? que bien minuto 71 dale Zaza falta vaya falta que me han hecho vaya falta que me han hecho por ahí mierda que me he equivocado bueno da igual voy a echar ya el equipo para arriba del todo me parece vamos me cago en 10 pero ¿cómo va a ser ahí el pase? me vais a desesperar me vais a desesperar Roy pero vamos corre no no que asco que asco no Cavani no a ver este quién es Emerson este Emerson está reventado hombre pero 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 ¿qué pases son estos? que me estáis desesperando equipo dale a Zaza vamos vamos Zaza corre mientras no pero uy del pieriño me cago en 10 vamos equipo vamos vamos equipo vamos gladiadores gladiadores cuidado con cristianos no 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 me lo creo donaruma donaruma grande grande por lo menos estamos peleando por lo menos estamos peleando este quién es no este quién es Dios la va a peinar cristiano otra vez ya está la vamos a liar la misma jugada no vale vale no uff vamos saca eso buena minuto 93 ya tío se ha acabado vamos se va afuera prórroga hemos ganado hemos forzado la prórroga cómo estamos peleando haciendo honor a los gladiadores cómo estamos peleando sólo quería enseñaros cómo está el equipo ahí lo tenéis este equipo está está fresco como una lechuga fresca recién brotada está mira cómo está están reventados todos pero seguro que van a sacar la casta y van a sacar el orgullo y seguiremos peleando pero hasta el final sacamos nosotros venga empezamos la prórroga vamos es como que no sé tío o suben poca gente al ataque o no entiendo nada podemos darle ahí vale eso es vamos a tocar un poquito ahí por bueno hemos tenido suerte no sabía ni a quién dársela vale tremendo joder que atrás me he ido no pierdas por favor y perdimos el balón esta es nuestra perfecto al portero ya está Donnarumma vamos sacamos por este lado perfecto por ahí vale vale no va mal la jugada no amaga bueno uy del piero buen tirito vale estamos bien tira por favor tira tira taza que presión que presión estábamos haciendo ahí que presión hemos jugado una buena primera mitad de prórroga queda la segunda 15 minutos super emocionante y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón buah zaza zaza es increíble lo que está peleando zaza en este partido ese pase por favor dar un pase bien hombre vamos vamos pero eso que es eso que es pero eso que es bueno pues pelearemos el poquito que nos queda vamos equipo buah minuto 109 donde está zaza me gustaría saberlo a mi vamos vale casi casi vamos buena no no se va a acabar aquí ya el partido se va a acabar aquí el partido se va a acabar aquí mucho pase demasiado pase vale falta eso es falta me acaban de hacer una falta vamos pero que es esto no no mis gladiadores hemos perdido joder hemos perdido lo he intentado era muy difícil era muy difícil nos hemos puesto 2-0 abajo y aún y todo hemos peleado ahí lo que hemos podido hemos remontado hemos empatado el partido pero oye en algún momento en algún capítulo íbamos a tener que caer esto era cuestión de tiempo siempre duele siempre duele y siempre da rabia pero por lo menos me quedo con el lado positivo de de no bajar los brazos de no rendirse vamos perdiendo 2-0 pues bueno lo seguimos intentando de la manera que se pueda con nuestras posibilidades con nuestras armas y oye y al final pues le pones un poquito ahí en aprietos al rival y si tiene que ganar que gane pero por lo menos que se lo tenga que que esforzar un poco que se lo tenga que currar ahí queita hombre del partido ahí tenéis las estadísticas las podéis ver he empezado mal y luego he ido hacia mejor he ido de menos a más y bueno pues ha tocado perder pero lo bueno es que eso que por lo menos hemos competido hemos competido ahí gol de Zaza gol de Locatelli del Piero del Hombre yo me esperaba más de él en este partido y pues no no ha aparecido Zaza gol y asistencia cuidado Zaza gol y asistencia que partidazo de Zaza que orgulloso estoy y Cavani N110 que ha metido el gol de la victoria el gol que nos ha hecho pues perder y quedarnos un poquito un poquito de bajonete porque cuando pierdes te quedas así pero depende como pierdas yo por lo menos es como que lo asumo mejor perdiendo luchando pues mejor que con una paliza que no sabes ni donde has estado y nada más este ha sido el capítulo de equipos condicionados del día de hoy de jugadores italianos y nada oye que espero que os haya gustado que nos vemos en más vídeos y hasta luego ¡Italia! ¡Gracias!